Sujetos motorizados asesinaron con impacto de bala a un hombre identificado como Luis Carlos Liscano Romero de 33 años, alias El Chirrio, quien murió en el lugar de los hechos registrados la noche de este martes en el barrio 18 de febrero del municipio Bosconia. En este mismo ataque resultaron heridos una mujer identificada como Marta Mercedes Romero Beltrán de 62 años y el menor Luis José Correa Liscano de 11 años, quienes fueron alcanzados por unas balas perdidas. Estas dos personas se encuentran recuperándose de las lesiones en un centro asistencial de la población. Se pudo conocer que al parecer el sujeto supuestamente se encontraba fumando marihuana sobre una parte oscura cuando llegaron los motorizados y sin mediar palabras empezaron a disparar. De acuerdo a la versión de algunos habitantes del municipio de Bosconia, alias El Chirrio, estaban enlistados los panfletos amenazantes contra vendedores y consumidores de sustancias alucinógenas en la población.